Y a esta historia la llamaré. Me quedé varada en un lugar desconocido. Y esto fue en mis inicios de YouTube, cuando yo apenas tenía como 300 suscriptores, que para mí era como tener un millón de personas. Yo me sentía que era como famosa. Pues les cuento, mi gente, que una fans me escribió y me dijo que ella quería invitarme a su casa, a pasarme el día ya con ella, que me iba a mostrar su casa, que la íbamos a pasar muy bien, que ella me iba a cocinar, ya ustedes saben. Me puso ahí todo como ¡guau! Suena tan bonito. Y entonces hablé con mi familia y le dije que yo iba a visitar esas fans. Y para que ellos no se preocuparan, yo le dije, ¡ay! Ella es amiga mía desde hace mucho tiempo, por Instagram, por Facebook. Ustedes saben, yo ahí le dije, ahí más o menos, que tenía mucha comunicación con ella para que no se preocuparan por mí. Pero ellos estaban como dudosos, ustedes saben, porque imagínense, ¿verdad? Cualquiera. Y al día siguiente, me fui a coger una guagua o un bus, como ustedes le llamen, y yo le voy a decir guagua porque así es que le dicen en mi país. Y la casa de mi amiga quedaba como a dos horas. Pues cogí mi guagua y me fui para allá. Y ella me había dicho que se iba a quedar esperándome allá en la parada de la guagua. O sea, donde me deje el autobús, ahí ella me iba a estar esperando. Y yo iba, mi gente, todo el camino pensando. Ella me irá a buscar o me dejará plantada. O peor aún, ¿será que me quieran secuestrar? O quizás sean personas malas y me vayan a hacer una maldad. Y yo entre mí, Ingrid, no pienses mal, por favor. No pienses así. ¿Por qué tú siempre piensas lo negativo? Eso no va a ser así. Ella va a ser increíble. Pues trataba de poner en mi mente pensamientos positivos, Aunque me llegaban los pensamientos negativos también. Bueno, pues después de tan largo viaje, pensando todo el camino, muchas tonterías. Yo digo que son muchas tonterías porque nada que ver con la realidad. Pues sí, mi gente, ahí estaba ella esperándome en la parada de la guagua. Y cuando yo salí, fue la primera persona que vi. Y ella me dijo, vamos, Ingrid. Yo, ay, qué emoción. Ya ustedes saben. Cogí, la abracé, estaba súper feliz. Ay, amiga, estoy aquí. Ya ustedes saben. Entonces, mi gente, me fui caminando con ella. Y yo no sabía para dónde ella me llevaba. Yo pensaba que quizás su casa estaba cerca. Pues no. Resulta que ella había dejado el vehículo parqueado en un lugar. Pues fuimos al parqueo a buscar su vehículo. Y cuando yo veo, mi gente, esta jipeta del año. Este vehículo, o sea, yo. Y eso es tuyo, amiga. Y ella, ah, sí. Y yo me monto en el vehículo y wow, era súper cómodo con un aire así, bien frío. Y yo me sentía wow, yo me sentía increíble. Pues mi amiga, mi gente, me llevaba en esa jipeta a todo lo que da. A una alta velocidad. Me llevaba rapidísimo en esa jipeta. Y yo con un miedo a la velocidad, mi gente. Porque miren, yo le tengo un miedo a la velocidad. De mi parte, nos vamos a paso de tortuga. Pero hay personas así que le encanta la velocidad. Pero yo no soy de esas, ¿eh? Yo no. Y yo pensando, ay, Dios mío, que lleguemos bien. Que lleguemos bien, por favor. Yo rezando todo el camino. Pues realmente, mi gente, su casa quedaba muy lejos. Pero por fin, llegamos a su casa. Y cuando yo veo que ella, con un control, abre el puertón de su casa. Y ese puertón se abre. Y se ve así, su mansión de casa. Yo me quedé, wow, qué bonita casa. Era tan bonita la casa, mi gente. Yo solamente dije en mis pensamientos. Me estoy asociando con los ricos. Pues lo primero que me mostró de su casa fue su jardín. Y estaba así ese pasto verde. Ustedes saben la gramita, así tan bonita. Y ella también tenía en su patio una mata de mango. Unos mangos gigantes, así que se veían. Una delicia. Y ella me dijo, Ingrid, coge uno. Y yo, ay no, déjalo ahí en la mata. Déjalo ahí. Yo no te voy a quitar ese mango de ahí. No, no, no. Y ella, sí, Ingrid, coge el mango. Y yo cogí ahí el mango con mis manos. Porque estaba así bajito. Es un sueño coger el mango así con las manos. Y no tener que ponerse a tumbar el mango con un palo. Bueno, mi gente, después entramos a su casa. Y me mostró su sala con esos muebles espectaculares. Y unos lujos extravagantes, bonitos. Todo era hermoso. Y también me dijo, Ingrid, vamos a mi habitación. Y yo, para allá iba, para su habitación también. Y yo, wow, pero la gente sí me quiere. Porque me conoció haciendo videos y también me lleva para su habitación con esta confianza que ya ustedes saben. Y cuando yo entré a su habitación, la impresión que yo me llevé fue como que vi una suite de un hotel. Para mí su habitación era una suite. Y ella me dijo, Ingrid, yo soy tan fan número uno que hoy le dije a mi empleada que no cocinara. Que yo iba a cocinar para ti. Y yo, ya ustedes saben, seguía a no nadaba. Y realmente, mi gente, no puedo mentirles. O sea, no me acuerdo qué me cocinó. Yo lo que sé es que era una receta muy rica y deliciosa, ¿eh? Y ya después de la comida y eso, ella me dice, Ingrid, vamos a la habitación. Que te tengo una cosa. Y yo, ¿qué? Ah, pues está bien, vamos, vamos a ver qué es lo que me tienes. Y ella me dijo, mira, Ingrid, toda esa ropa, ella la puso encima de su cama y me dijo, esa ropa, yo la pedí por esta página de SHEIN. Y esa ropa es para ti, para que tú hagas un video en el canal y diga que tú la pediste por esa página. Y yo feliz, feliz porque la ropa era para mí y también porque iba a hacer ese video. Yo me sentía de verdad muy halagada, muy especial que ella hizo ese detalle para mí. Pues pasa el tiempo, mi gente. Y veo yo mi celular para ver la hora. Cuando veo que dice que son las cinco y media. Y ahí fue cuando me acordé que la última guagua pasaba a las seis de la tarde. Y ahí se me entraron unos nervios, miren, que yo empecé, amiga, ya me tengo que ir. Date rápido, por favor, llévame la parada. Que no quiero que se me vaya la última guagua, por favor, llévame. Pues mi amiga cogió y me llevó y yo todo el camino pensando, por favor, que yo encuentre una guagua. Porque yo necesito llegar a casa. Pues realmente, mi gente, se me fue el tiempo con la charla, la diversión, la emoción y eso. Se me hizo muy tarde. Pero suerte, mi gente. Suerte que cuando llegué, ahí estaba la última guagua. Y yo cogí y me monté. Y yo estaba muy distraída, mi gente. De verdad que yo lo que quería era llegar a casa y enseñarle a mi mamá todas las cosas que me habían regalado. Y contarle a Rafa cómo me fue. Eso era todo lo que yo quería. Pero a mí se me olvidó un detalle, mi gente. El detalle más importante a mí se me pasó. ¿Ustedes pueden creer eso? Resulta, mi gente. Aquí es que empieza la travesía. Yo me monté en la guagua equivocada. Y no sabía nada. No sabía, no me di cuenta, mi gente. Bueno, y como yo no me daba cuenta, estaba ahí súper distraída. Ya ustedes saben. Pues el que cobra el dinero de la guagua, me cobró menos, menos dinero. Y yo pensé, pero será que yo le agradé al hombre que me cobró menos por el pasaje. Qué raro. Pero estaba feliz porque me sobró dinero. Y empiezo yo a ver que las personas se iban parando. Se paraba uno, se paraba el otro. Todo el mundo se iba apiando de la guagua. Y yo, pero qué raro. ¿Seré que nada más soy yo la que voy para la ciudad? Y yo quedé sola, sola, yo y el chofer. Y cuando yo veo que el chofer se detiene en la guagua y dice, hasta aquí llegué. Y me abre la puerta, como quien dice, sal. Y yo dije, ¿qué? Y es que esta guagua no va a la ciudad. Y él dijo, no, esta guagua solamente llega hasta aquí. Y es que, ¿acaso tú te montaste en la guagua equivocada? Y yo, pero, esa no es la guagua que va a la ciudad, ¿usted está seguro? Y dice él, mira el letrero. Y cuando yo vi el letrero de la guagua, alante, que no iba para la ciudad. Yo me quedé fría. Fría me quedé, mi gente. Fría, de verdad. Como cuando a ustedes se les mete un frito así por dentro del susto tan grande. O sea, yo estaba asustada porque ustedes saben, yo estaba en el medio de la nada. Y el chofer cerró la puerta prácticamente mis narices. No le importó nada de mí. Se fue y me dejó en la nada, mi gente. ¡En la nada! Y para Cormo, ya se estaba haciendo tan tarde que estaba anocheciendo para que la cosa se ponga más peor. Y en ese momento, fue que yo pensé, ¿en qué lío fue que yo me metí? ¿Y ahora qué va a hacer de mí? No, ¿por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me monté en la guagua equivocada? Pues lo primero que hice fue llamar a mi esposo Rafa. Pues le dije a Rafa lo que a mí me pasó. Y Rafa lo que me dijo fue, Ingrid, tú sabes que yo voy a ir por ti. Pero eso queda demasiado lejos donde tú estás. Tú tienes que saber que yo no voy a volar y voy a llegar allá en cinco minutos. Y en ese momento yo pensé, No puedo estar esperando a Rafa. Porque no sé a qué hora va a llegar aquí. Y yo lo que tuve que hacer por seguridad, fue poner todo en una funda negra que yo tenía. Ahí puse la ropa, puse la cartera también dentro de esa funda negra. Y también puse mi cámara. Porque sí, mi gente, yo andaba con mi cámara. Una cámara carísima en ese tiempo. Y también de último, metí mi celular. Todo en esa funda negra. Como quien dice, para no llamar la atención, para que si alguien me mire, piense, seguramente ya lleva cosas sin importancia. Pues ahí estaba yo, con mi funda negra, mi gente, parada en la nada. Pues un hombre, que me alcanzó a ver desde la otra calle, se quedaba viéndome. Y ya yo sentía que no era una persona buena. Y que se estaba formando algún plan conmigo. Porque su mirada era rara. El hombre tenía cara como de, esta es mi oportunidad. Yo sinceramente, ese hombre lo visualicé. Y dije, este hombre va a querer atracarme. Pues pasó un motoconcho. Lo que le llaman en este país, motoconcho. Y que es un señor en un motor. Entonces, yo cuando vi ese motoconcho, yo dije, este motoconcho es mi salvación. Pues le hice seña al motoconcho. ¡Él! ¡Párese ahí! Y se paró. Y él me dijo, dime rubia, ¿para dónde tú vas? Y yo le dije, yo tengo que ir a la ciudad. ¿Tú me llevas? Y él dijo, ¡ay no rubia, no! Yo no doy esos viajes para allá porque es muy lejos. Gasto mucho en combustible. Y esos viajes para allá, no me convienen porque no le estoy ganando nada, rubia. Yo lo siento, pero no te puedo llevar. Y yo ahí empecé con mi poder de convencimiento y le dije, por favor, por favor, llévame. Mira, yo te pago lo que sea, le dije. Y él cuando yo dije, yo te pago lo que sea, dijo desde una vez, ¡apo, móntate rubia! Y me monté con el motoconcho, mi gente. Y ahí mismo, en ese momento, me pasó por el lado el señor, que yo no sé qué intenciones tenía. Pero suerte que ya yo estaba montada en mi motoconcho con destino a mi casa. Y les cuento, que aunque sea un motoconcho, esa persona podía haber sido un ladrón con ese disfraz de motoconcho. Hasta eso pensé yo en ese momento. Y dije, yo de este hombre tengo que hacerme su amiga para que no me haga daño, para que me lleve con bien. Y ahí empecé yo a hacerme amiga del hombre. Y ahí le pregunté que si era casado, que si tenía hijos, que si no sé qué, que qué sé yo. Lo que hay es que hasta nos reímos en el camino. Increíble, pero yo venía riéndome con ese extraño. Ya éramos amigos y todo. Por lo menos ya me sentía en confianza. Pero empezó a ponerse oscuro mi gente. Y el mismo motoconcho tenía temor. Y él dijo que le temía a los atracos. Y ahí fue cuando yo volví a sentir miedo. Y dije, si él tiene miedo, ¿qué será yo? Y él me dijo, agárrate bien. Porque le voy a dar rápido, a toda velocidad. Y él empezó a acelerar esa moto. Y la brisa me daba en la cara así. Me daba en la cara la brisa. Y el cabello mío estaba así todo engreñado. Y yo iba, miren, abrazada de ese completo extraño. Abrazada así del motoconcho. Y él le rebasaba así en el camino. A los camiones así grandísimo. Le rebasaba a toda velocidad. Y ya yo estaba que se me salían las lágrimas así. Con la brisa. Se me salían las lágrimas de los ojos. Cuando yo por fin veo calle que yo conozco, o sea, que estoy llegando, ya empezó a llegar la felicidad a mi corazón. Y ahí fue cuando él me dijo, yo hasta aquí llego. Y yo, ¿qué? ¿Hasta aquí me vas a dejar? Y él, sí, yo lo siento, pero no puedo continuar. Porque entonces va a ser muy largo el viaje para mí. Porque tengo que volver de regreso y no puedo de verdad. Yo te voy a dejar hasta aquí. Hasta que tu esposo pase a recogerte. Y yo como ya estaba en tierra conocida, le dije, pues está bien, déjame hasta aquí. Le pasé el dinero y suerte que no me cobró tanto como yo pensaba. Fue más el convencerlo que lo que él me cobró al final. Pues me quedé en un centro comercial y ahí esperé a Rafa hasta que por fin llegó. Y ahí ya por fin regresé a casa. Y entonces, mi gente, yo llegué de noche y mi mamá me estaba esperando. Y me dijo, Ingrid, ¿pero por qué tú te dejaste coger lo tarde para allá? Por mi mente pasaba de todo, sinceramente. ¿Por qué te dejaste coger la noche para allá? Y ahí tuve que decirle a mi mamá todo lo que había pasado. Ya ustedes saben, mi gente. Lo que hay es que fue una gran experiencia porque jamás en mi vida me volvería yo a montar en una guagua sin verle el letrero delante. Eso jamás, sinceramente. Y yo espero que a ustedes les haya gustado esta historia que me pasó hace muchos años y reviví todo el momento aquí contándoles. Déjenme ahí su bonito like. Si ustedes quieren pueden compartir el video también, eso me ayudaría. Y dejen ahí en los comentarios si quieren más historias para el canal porque tengo muchas historias, mi gente, muchas. Así que escriban ahí en los comentarios para yo motivarme a seguir haciendo más.